Este fin de semana es la rumba, hay que meterle como es Somos Vallecaucanos y nuestro pueblo es Guacheney Este golpe es sabroso, para que lo baile usted Este rico es un cubano, que se te pone a mover Dice, y la rumba como en este fin de semana Bailando con la cubana Y la rumba donde en este fin de semana Guacheney se dice cabana Y la rumba como en este fin de semana Bailando con la cubana Y la rumba donde en este fin de semana Guacheney se dice cabana Que lo digan los rumberos que son de La Habana Bailando con la cubana Dele trago al DJ que coba hasta mañana Guacheney se dice cabana Un saludo a todas las personas en especial a mi plana Bailando con la cubana Donde está toda mi gente que son de La Habana Guacheney se dice cabana Este fin de semana en la rumba Este fin de semana en la rumba Hay que meterle como es Somos Vallecaucanos y nuestro pueblo es Guacheney Este golpe es sabroso, para que lo baile usted Este rico es un cubano, que se te pone a mover Dice, y la rumba como en este fin de semana Bailando con la cubana Y la rumba donde en este fin de semana Guacheney se dice cabana Y la rumba como en este fin de semana Bailando con la cubana Y la rumba donde en este fin de semana Guacheney se dice cabana Agarra a tu pareja que este ritmo está pegado Este es un cubano con el bravo activado Mueve la cintura, la mano y lo que a la derecha y al izquierdo Y quédalo otra vez Agarra a tu pareja que este ritmo está pegado Este es un cubano con el bravo activado Mueve la cintura, la mano y lo que a la derecha y al izquierdo Y tu sabes como es Y la rumba como en este fin de semana Bailando con la cubana Y la rumba donde en este fin de semana Guacheney se dice cabana Y la rumba como en este fin de semana Bailando con la cubana Y la rumba donde en este fin de semana Guacheney se dice cabana Saca tu pareja y ponlo a bailar Bailando con la cubana Mueve la cintura, que se esociona Guacheney se dice cabana Pásame la botella, yo me quiero emborrachar Bailando con la cubana Un saludo pa' el Miguel que los pone a gozar Y la rumba como en este fin de semana Oye, Guacheney se dice que representa los blazer flow Espincha Y la rumba como en este fin de semana, bailando con la cubana. Y la rumba donde en este fin de semana Y va a ser de mi segunda Habana Y la rumba como en este fin de semana Bailando con la cubana Y la rumba donde en este fin de semana Y va a ser de mi segunda Habana Pa' que bailen y lo gocen Bailando con la cubana Pa' que bailen y lo gocen Bailando con la cubana Pa' que bailen y lo gocen Bailando con la cubana Pa' que bailen y lo gocen Bailando con la cubana Ego a quien es mi segunda vana Bailando la cubana Ego a quien es mi segunda vana Bailando la cubana Bailando la cubana